Mientras un Maestro esté en la Región de los Sacramentos, puede salir y salir de la Región de los Sacramentos, y estar en el Mundo Cusco, para hacerte el Visible y la Vida de Cusco. Ellos quisieron hacer eso con el Paz, ellos quisieron hacer eso con el Maestro Desencarnado, para que él se entregara a los Tesoros de Soncapa. Pero sucede que este Sacramento, almoazano, solamente se puede hacer en Vida, y con la virtud de Jesús. No lo habían hecho. Se crearon en el Paz de Soncapa. La Invasión fue terrible. Los Ingleses acabaron totalmente con todos. Siete Sánchez. Siete individuos sagrados. Claro que este individuo sagrado metió la pata, y por eso tuvo que haber echado un gran calor. Bueno, es todo lo que está en su lugar, malo lo que está fuera de lugar. Una virtud, por muy santa que sea, si está fuera de lugar es mala. Este cometió una mala de lo que tengo que pagar. Y si se mete, hubiera sido para organizar mujeres. Pero si no quiere meterse en ellos, mejor no se mete. No se metió. No se metió. Para sabotear la organización militar, que estaba haciendo fuerza. Causó un gran daño. Por su culpa murió mucha gente. Fue saqueado todo el país. Sabotearon muchos crímenes. No se metió a los chiles. Lo que se le había en ese lugar, a la cienciola han reunido, que no se te quedaron... ...seguirá por siempre. Como se están moviendo ciertas fuerzas de huerto, pronto, salgan los chiles de humo. ¿Los chinos conocen que reciben esta representación? Sí, pero debe estar que están mareados por propagarle a Rojas, no dejan de causar daño a su maraño. ¿Pero es cierto que la Argentina parece que los chinos han estado así educando perfectamente eso? ¿Pero es decir, que en esta situación no sólo política, no debe educar nada? No. Ah, a la orilla. Y hay más que ya libertarios iniciados se retiraron plásticos, en todas las ciudades del pueblo. Todos en la sala, en los maraguinos, en las escarpadas rocas, en las bolcaritas apagadas. Las bombas, todos en el momento 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 en el lugar secreto. En el tibet existía una lanza de historias con una serie de bailes historias sobre Sánchez, individuos desfrazados de reales, desfrazados por múltiples orgullos, y desfrazados por los tibetanos, de monstruos, etc. Ojalá, sino para representar a Rojas. Era la ceremonia de excesión pública, parecía un carnaval. Lo entendían los tibetanos, pero no lo entenderían. No lo entenderían los tibetanos. Por eso, ¿cómo se olvidó ese tibetano? En todo caso, ya tenemos un monasterio. La Orden Sagrada nos da de grandes murales. La Orden Sagrada... Pero no hablarán de los chicos como, ¿qué worked? la cuarta vez. Nunca harán por el jugador. Aunque fácil, no lo verán. Y en Zambala, ¿no? Ah, en Zambala. Zambala es otra cosa. Y en Zambala, ¿no? Son otras regiones. Son regiones chicas. Y en Zambala, ¿no? ¿Usted le tocó ahí en Zambala? Zambala. Hoy dan olor para que uno contempla el Valle de Andaba, invalido por las personas. La verdad era triste, porque en el Valle de Andaba se celebraba que todos somos muchos tiempos. Y en el Valle de Andaba estaba lleno siempre de ciertas misticas. Y ahora al ver uno, era así, los comunistas, en el Valle de Andaba, en el Valle de Andaba. Para llegar a donde está alguna tendra, hay que atravesar el Valle de Andaba. Yo conozco trances y carapadas, contando en el Valle de Andaba. Hacía muchos viajeros, me ha cercado conocidos. Oiga bien, me ha cercado conocidos. Y me toca. Está muchísimo. Por propósito, Maestro, se dice que cuando la invocé en China, yo oí algunos comentarios de que Ud. había guiado a ciertos grupos para protegerlos de los ingresores. Y hubo que dar ciertas misticas, pero más bien fueron órdenes esotéricas. Hubo que dar indicaciones, consejos, instrucciones. Es muy interesante todo eso de los Invalantes. Todavía aquí quedan restos de activos reinos, de reinos que los hicieron viviendo con los Invalantes. Es lo que hay en muchos cuentos, textos. Pero es común y detenidamente. El tiempo hoy ha cambiado en las antiguas edades, pero es lo que hay en los cuentos. Pero es muy interesante la que se presenta. Hay un pequeño grupo de damas que ya tienen en su poder una viscosa. Pero ese pequeño grupo hoy está apartado del asco completamente. Vive en un lugar inaccesible para los chinos comunicos. En la profundidad allá, un pequeño barco rodeado de montañas normales, cubiertas de nieve y de hielo. Están en una gran caverna. Un grupo de lamas. Las naves las tienen una verdad secretaria. Con esas naves viajan en sus autos mundos a gustar. De manera que ya hay un grupo de gente de la Tierra que tiene las naves, y que viaja a otros mundos en el espacio. También hay otro grupo que viaja desde el Amazonas. Está formado por un grupo de discípulos de Marconi. Y parece que hay otros aquellos que tienen las naves. Pero cuando tienes, estoy en directo, contacto, con el grupo de lamas y de salas, de los himalayas, que tienen las naves con las naves. Tienen unas pocas, una pequeña cantidad de las naves. Pero con ellas es suficiente para transportarse a cualquier mundo del espacio de Cristo. Y estar en contacto. Fíjate. Con las extraterrestres. ¡Person! De manera que el mundo no todo es así como lo vemos por aquí. El mundo tiene otras fases, otras formas, otras gentes. ¡Uy! Me fue la gana que hiciera estar a todas las horas viviendo con esas gentes. Pero tiene uno que estar metidos por acá, para poder hacer la obra del propio. O el trabajo del propio. Daño. Si no fuera por eso, estaría por acá. A todas horas. Digo, a todas horas porque a ratos. Sí, a mí me toca, inclusive en las montañas, me toca a veces ciertas caravanas. Caravanas viajeros que no conocen las naves. Y eso por los pesas. Ya es muy bien. Y yo he seco los pesas. Hay que buscaron los pesas. Pero, ¿aunos de pedidos? Físicamente que, mi padre, ya son verdesos. Físicamente jesús. Físicamente y no. Son verdes. ¿Qué sorpresas? ¿Son los de pedidos avanzados, man? Por eso, ¿son hombres de pedidos avanzados o o gente como Jorge? Hay caravanas, le piden aún el favor de que los guíen y tienen que guiarlos entre las montañas. ¿Se llaman? ¿Le invocan? No, personalmente, que piden su servicio, no solamente a los únicos, a los únicos. Soy uno de los tantos. A ver, si usted aparece físicamente allá, por lo menos aparece en una traje que queda acá en ese momento, o allá enseguida cambia para que... No, no, esos trajes tienen tantos. Eso de la obisquidad no se sombra. Tengo liberado la obisquidad, y si usted no me lo juro, no se siente. ¿No fue el que tenía milagres? ¿No hay que ver? ¿Hace una vez en varias partes? Pues sí, viví en otros lugares, simultáneamente. Puedo vivir allá, simultáneamente. ¿Haleo algo? Sí, mucho. Viví... Yo me sé, señor. Yo me sé mucho ya. Chicamente, vos trabajabas allá, y veías viajeros actuales en las montañas. ¿Y está practicado por ustedes aquí? Sí, Maestro. En tu obra, en el diseño de la ONU, ¿por qué te dice usted que Milarepa? Estaba 24 veces al mismo tiempo en tu comisionero. Y Milarepa tuvo muy grandes poderes. Que a fin ya estamos en una buena infana. Allá, ¿eh? Cada cual es el camino que se da. Yo, por el parte, no sigo el camino. Yo digo el camino directo. Es de los hombres que renuncien a la felicidad para quedarse trabajando con la humana. ¿Te la diré? Sí. Esa es la mejor. Yo, no, 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 no! No, 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 no me voy a tener nada. ¿Había una respuesta sino a la Pensador de Vista? Sí. No, 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 no. Yo yo, la situación de la felicidad no tiene. Porque no tienen nada. Yo hago la felicidad. No tiene nada. Yo estaba en la felicidad. No, 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 no. No tiene nada. ¿Habéis qué preparación? Porque va a haber una reforma, va a haber una reforma, se va a estudiar esa reforma, eso va a ser el estudiador. de Venezuela, que saca tu agua... Bueno, fue el estudiarismo. Ahí fue el estudiarismo, pero vamos a... Después del comercio, ¿sí sabrá? ¿Pero, maestro, eso es... Para los países de América del Sur... No tengo esa orden... Para ver que no sea nada. Allá voy a ir a estar constantemente. También llevo el cuerpo en estado de vida. De vida. Pero así de ir a vivir al lado, de la puerta aparente. Pues voy constantemente. Para algunos me hago visibilidad de aquí. No con todos. Porque no estamos para hacer la curiosidad de los demás. Pero sí, ¿dónde? ¿Se ha necesario hacerse una visibilidad? No lo hago. Críticamente. ¿Dónde sea? No donde no sea. Pero sí lo hago. Cuando es, no se sabe. Esto sí. La cosecha del movimiento lógico se ha perdido. ¿Qué quieras por hacer? Las cosas van mal, porque sencillamente los hermanos no están trabajando en la visión del teléfono. Bueno, desde ese punto de vista es que decimos que van mal. Mientras un hombre no pasa por la notificación jurista ni nada de ello. Mientras no un hombre no trabaje sobre su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. La vida es una película. Realmente. Con la muerte regresamos al punto de partida de la película. Nos la llevamos para la eternidad. Con el retón traemos nuestra película para conectarla nuevamente sobre la visión del teléfono. Por el tapete de la vida. Pero es la misma, no cambia en la vida. Es la misma que se repite en existencia y resistencia. Es la misma película. La de siempre. Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, va a modificar esa película. Es la misma que se está perdiendo el tiempo miserablemente. Al fin de ahí se determina el número de existencias, el ciclo de manifestación, y tiene que evolucionar en otras extrañas. Es la realidad de la sentencia. Así puede haber sido muy nórdica. Si no transforma su vida, pierde el tiempo miserablemente. Y un hombre no transforma su vida en un infernalismo eterno. Un effector. YUNICK amor con mucha facilidad. SONEL Ukamos tiarei la Rechtsanías. YUN Yes ü god tinto padre.